En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Puede Dios crear algo desordenado y vacío? ¿Puede Dios crear algo imperfecto? Todo lo que Dios crea es perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño estudio, profundizando en este versículo que aparece en Génesis capítulo 1 y verso 1. Pero en primer lugar, quiero explicar algo del principio. En el principio del tiempo, cuando comenzó a correr el tiempo dentro de la eternidad, antes de que el tiempo existiera, ya existía la eternidad, porque hubo un tiempo que sólo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. Antes de que existiera todo lo creado, el universo, los ángeles, la tierra, Jesús ya existía. Entonces vamos a traducir el versículo de Génesis al hebreo, y qué significados tiene. La palabra tierra, la palabra tierra, viene del hebreo, que se traduce EREK, que significa tierra seca. La palabra tierra, que se traduce EREK, que se traduce EREK, que se traduce EREK. La palabra TAB, traducida al hebreo, es HAYA, que significa llegó a estar. Las palabras desordenada y vacía, en hebreo, se pronuncian tohu bohu, que significa desolado, azotada, corrompida, desértica, vana, desperciada. Entonces, vamos a leer el versículo en hebreo. Bereshit Eolín Shakvajin Erek, y Erek Haya Tohubo Hu. Vamos a traducirlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra seca, y la tierra seca llegó a estar desolada y azotada. Entonces, cuando Dios en el principio crea los cielos y la tierra seca, es porque creó ya una tierra seca. Y la tierra seca llegó a estar, la palabra la tierra seca llegó a estar tiene el significado de que si llegó a estar desolada y azotada, es porque anteriormente estaba habitada y estaba ordenada. ¿Por qué anteriormente estaba habitada la tierra? Cuando Dios le decía, frutificad y multiplicados, y llenad la tierra. La palabra llenad la tierra, en hebreo es male, que significa volver a llenar la tierra. Entonces, el significado de volver a llenar la tierra significa que anteriormente ya había habitantes en la tierra. Entonces, lo que nos da a entender este pequeño estudio, que la tierra ha sido destruida dos veces con agua. Por lo tanto, sabemos que en el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis, que dice así, Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y fue así, y fue así, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Aquí podemos ver una nueva recreación de Dios, arreglando lo que él había destruido a causa de la rebelión de Satanás. Porque Satanás habitaba en la tierra, porque Satanás cuando se revela contra Dios, se revela desde la tierra, porque dice, subiré y entre las nubes, en las estrellas, pondré mi trono, al lado de Dios. Entonces, si dice, subiré, es porque él estaba abajo. Si él dice, pondré mi trono, es porque su trono estaba abajo, y él quería ponerlo en lo alto. Entonces se nos da a entender las escrituras de la palabra de Dios, que Satanás habitaba en toda la tierra con todos sus ángeles, los cuales son los demonios que hoy en día hay, que perdieron sus cuerpos a causa de la destrucción del mundo, y quedaron bajo agua, en el abismo. Por eso los demonios temen el agua, y buscan lugares desérticos y secos, no buscando donde descansar, y reposar su espíritu. Con este pequeño estudio he quisido dar a entender a ustedes de que Dios no hace nada desordenado, ni hace nada imperfecto. Es que resulta que la Biblia ha sido traducida, y las palabras algunas veces tienen otro significado que nosotros desconocemos, por falta de no estudiarla. La Biblia ha sido traducida.